Bueno, vamos a ver cómo en la MSXVR Pocket podemos usar el puerto inferior USB tipo C, aparte de para conectarlo a la dock y para cargar la propia Pocket con un cargador, lo podemos usar como un conector USB normal y poder enchufar prácticamente lo que queramos. Si tuviéramos, por ejemplo, un pincho USB tipo C directo, pues podríamos ponerlo directamente y lo tendríamos ahí. Yo en este caso he optado por poner un cable adaptador, que es este, de USB-C a USB normal. Aquí he puesto un concentrador, que es este, que tiene tres USBs y Ethernet. Y he enchufado un dongle que me controla este teclado y este ratón a la vez, un pincho USB y una unidad de 3,5 externa. Vamos a ver qué funciona el teclado. Voy a borrar. Voy a ir a System. Vamos a ver qué funciona el ratón. Vamos a comprobar que estoy por Ethernet. Efectivamente. No por Wi-Fi, sino por Ethernet. Vamos a comprobar desde Fire Explorer. Que nada, tengo mi pincho. Ese es mi pendrive. Ahora voy a meter la disquetera. Esperamos a que vea. Y en B debería de leérselo que está en la disquetera. Está escribiendo. Y ahí está lo que está en la disquetera. Y podríamos probar incluso a lanzar ese disquete, que es un juego de MSX, desde una máquina virtual MSX2. Hay más opciones para lanzarlo, pero bueno, vamos a probar esta. Especial. Š. Sir. Son. 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 Gracias. Bueno, pues podemos ver que sin tener que enchufar la Pocket Zara Dock tenemos muchas posibilidades para poder funcionar con ella. Teclado, ratón, ethernet, el propio wifi de ella, pinchos, disquetera, muchas opciones disponibles. Un ejemplo, pues todo lo que he mostrado ahora sería un ejemplo de lo que se puede hacer.